Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí a todos los medios de comunicación porque hoy toca firmar el convenio con la Asociación de Empresarios de Palma del Río, con EMPA. Este convenio se está firmando desde hace más de una década con el objetivo de cooperar la Administración local con la sociedad empresarial palmiña. Lógicamente, uno de los objetivos de este ayuntamiento, como digo, desde siempre, ha sido apoyar a todo lo que es el desarrollo socioeconómico de Palma del Río, apoyar e impulsar. Y lo hacemos desde diferentes líneas de actuación. Una de ellas, lógicamente, bueno, pues teniendo un buen polígono industrial, un polígono donde se desarrollen las empresas, un polígono que próximamente, pues, va a ser objeto de un proyecto de mejora urbana a través del programa EDUCI. También apoyamos a nuestros empresarios con diferentes líneas de ayuda desde la Delegación de Desarrollo y, lógicamente, estos últimos años, pues, lo hemos hecho con ayuda directamente a la pandemia, a todas las consecuencias que ha provocado la pandemia, pero también lo hacemos con su organización empresarial, con la Asociación EMPA, que es el interlocutor válido que tiene este ayuntamiento para trabajar con el tejido asociativo empresarial. Lo venimos haciendo, como digo, desde hace más de diez años y lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque está dando unos buenos frutos, en el sentido de que hay una cooperación público-privada que es lo que necesita el territorio para seguir avanzando. Y este convenio se materializa concretamente con una aportación de 50.000 euros. Esta aportación de 50.000 euros significa desarrollar no solamente la actividad empresarial como tal, sino la promoción de las empresas, la promoción del comercio, de la hostelería, el turismo, porque tiene diferentes capítulos y, básicamente, pues, va en esas tres líneas. Todo lo que es el polígono, la empresa del polígono, todo lo que es el comercio, la hostelería, que se ubica, lógicamente, más en la parte urbana y luego todo lo que es el sector turístico. Palma del Río, como ustedes saben, pues, es un núcleo muy importante, con un patrimonio histórico-artístico muy bueno, un patrimonio natural riquísimo y, lógicamente, hay que ponerlo en valor, pero eso no lo hace únicamente la Administración. Eso lo tiene que hacer la Administración y la iniciativa privada y, por eso, tenemos que ir de la mano y es así como lo estamos haciendo. Por lo tanto, este convenio viene a impulsar todo el desarrollo de la economía de Palma del Río y lo hacemos de la mano de ENPA. Por lo tanto, nuestro agradecimiento al presidente, a José Ramón Ruge, porque está ahí, ya lleva un tiempo, e igualmente lo hicieron sus antecesores, los anteriores presidentes, José Muñoz, Pepe Palma, y creo que este es el camino, ir de la mano. Es el camino que nos va a permitir seguir avanzando y seguir haciendo de Palma un territorio próspero donde, lógicamente, las empresas desarrollen sus proyectos y creen empleo, porque realmente aquí lo que se busca es crear riqueza y distribuir esa riqueza. Y la mejor manera de distribuir la riqueza es, precisamente, a través del empleo. Por lo tanto, hoy firmamos este convenio de 50.000 euros, que, bueno, que va a llevar una serie de actividades que yo, lógicamente, voy a dejar que José Ramón las desarrolle. Y, como siempre, en nombre de la corporación, muchísimas gracias por estar ahí y vamos a seguir de la mano consiguiendo que Palma del Río y todo el Valle del Guadalquivir avance en un momento bastante complicado, porque obvio es que estamos saliendo de la pandemia, pero que, desgraciadamente, a nivel internacional tenemos una guerra y las consecuencias las vamos a seguir padeciendo en Europa. Así que, bueno, vamos a tirar el plante a pesar de las adversidades. Así que, cuando quieras, José Ramón, tienes la palabra. Bueno, pues, nada, pues, muchas gracias. Esperanza por tus palabras y, bueno, agradeceros el esfuerzo de cada año que firmamos estos convenios, que sabemos que estáis en disposición de ayudarnos a los empresarios, a las empresas de Palma del Río. Y, bueno, nosotros, con este convenio, pues, lo que tratamos de hacer, como bien has dicho, es promocionar a nuestras empresas, a nuestros comercios, dinamizando el comercio, haciendo distintas campañas, desde la compra en Palma, el Empire Law, las Shopping Night, en fin, tenemos una serie de eventos que promocionan el que se consuma en Palma del Río, que se consuma en el comercio local, que son tan destinadas y una parte importante de este convenio. Y también, como has dicho, el turismo. Este año queremos darle también un enfoque al turismo que también ayude desde el comercio, desde nuestra hostelería y desde Palma del Río, desde nuestros productores locales que se conozcan, que nos demos un poco más a ver en colaboración con el turismo. Y, bueno, y seguir trabajando en la línea que se viene trabajando anteriormente, con las sectoriales. En este caso, este año, pues, queremos intentar dentro de las cautelas que la situación requiere en estos momentos, pues, trabajar con el tema de la feria de la tapa, como bien se ha dicho, pues, con el tema de la feria medieval. Queremos seguir manteniendo viva una actividad del año pasado, que fue la feria del motor, pues, este año queremos tener otro encuentro con el sector para mantenerla viva para próximas ferias en el futuro. Y, bueno, ahora empezamos con el mes de la naranja ya, prácticamente, y en paz, pues, no para. Estamos ahí durante todo el año tratando de que el comercio y las empresas de Palma del Río, pues, tengan cierta promoción y cierta ayuda por parte de nosotros. Y poco más. Agradeceros, como siempre, el esfuerzo que realizáis. Y aquí estamos para trabajar por Palma, por los empresarios y por todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y si tenéis alguna pregunta, pues, nosotros encantado de responder. Y, bueno, contamos con una partida de unos 12.000 euros para promocionar el tema de turismo. Y en ella, pues, vamos a trabajar un poco con el tema de la visita turística y demás. Queremos trasladarlo un poco a nuestra hostelería también, a nuestros comercios locales. Queremos trabajar con productores locales de productos palmeños y de la zona. Y, bueno, estamos todavía en una fase primera y estamos trabajando en desarrollar eso para trasladarlo a los visitantes. Que conozcan un poco más, pues, cierto, aparte de todo el tema cultural y todo el tema de patrimonio, pues, que repercuta un poco directamente en los empresarios. Para conocer Palma en sus productos, en su gastronomía, en su hostelería, que aunque viene, pero a lo mejor les enseñamos el patrimonio, pues, queremos empujarle también a nuestros socios, a nuestra hostelería y a nuestro comercio. La delegada de Desarrollo Económico está ya programando y hoy mismo hemos estado hablando con el PA de esta feria que, bueno, si todo marcha según lo previsto, pues, sería en torno al mes de octubre, como en otras ocasiones. Y, lógicamente, es un trabajo totalmente de cooperación público-privada. Como otras veces, pues, la parte de los stands, la contratación de los stands, la realiza el PA y la parte cultural y lúdica, pues, la realiza el ayuntamiento. Lógicamente, siempre, siempre implicando el tejido de asociativo, porque la riqueza de esas ferias es, precisamente, que las asociaciones de Palma puedan participar, las culturales, las deportivas y todas aquellas que quieran. Así que, sí, la previsión es que vamos a celebrar esas ferias en el mes de octubre. Estamos ya trabajando para poder llevarla a cabo, pero, como nos han enseñado estos dos últimos años, todo con mucha cautela. Y todo, bueno, pues, con mucha gana, pero con mucha tranquilidad. Dentro de la EDUCI tenemos un proyecto que es la rehabilitación urbana de los polígonos, del Garrotal y de Mataché. Y, ahora mismo, pues, una vez que ya sea redactado, se está licitando y, en el momento en que la empresa, pues, sea adjudicataria, se iniciará el proyecto. Entiendo que, pues, posiblemente en un mes, quizás, sí, si todo marcha sobre lo previsto, posiblemente en un mes, mes y medio, pues, la empresa adjudicataria estará ya desarrollando los trabajos, unos trabajos que están previstos con una duración de ocho meses. Este proyecto, cuando fue redactado, previamente se llamó al sector, lógicamente, nos reunimos en el centro tecnológico y allí se les preguntó qué había que hacer. Queríamos saber qué dice el sector respecto a la mejora de los polígonos. Nos dieron una serie de propuestas y el equipo redactor, un equipo redactor que es palmeño, el señor Martín Razo, pues, elaboró el proyecto y ha sido licitado. Y, ahora mismo, nos encontramos en fase de licitación. Así que, en breve, pues, se desarrollará esta mejora urbana de los polígonos. Y, como digo, es un proyecto de la EDUCI. Estamos teniendo muchas consultas, algunas altas nuevas y, bueno, seguimos en ese intento de atraer a los palmeños haciendo las cosas bien y que las empresas palmeñas, pues, vean que asociarse a ELPA, pues, tiene beneficio no solo para ellos, sino para Palma de Río en general. Esperemos que ELPA sea algo que beneficie a la ciudadanía de Palma y que la gente, cuando se asocie a ELPA, no solo piense que me beneficio, sino, oye, estamos haciendo algo por palma de anterioridad. Hemos empezado a tener reuniones, en este caso, bueno, un primer acercamiento al Instituto Antonio Gala y hemos tenido también ya una reunión y tenemos otra próxima el lunes que viene con Salesiano. Y, bueno, se marca una línea bastante interesante de poder colaborar con un proyecto que ha nacido en Salesiano, que ha sido, que se llama, que es el mentoring, que es el primer acercamiento que hemos tenido con ellos y, bueno, vamos a tratar de colaborar con ellos en esa línea y poder darles información a nuestros socios de lo que se hace en la educación de Palma de Río, de que las empresas conozcan realmente el talento que sale desde nuestras escuelas y, bueno, y si podemos evitar que la gente se tenga que ir, pues, a ver si conseguimos que los formadores conozcan la empresa, que la empresa conozca la formación y que haya una línea común ahí en el futuro. El tejido económico, yo no quiero ser pesimista, me gustaría ser mucho más optimista, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, pues nos hemos encontrado que cuando parecía que la cosa se despejaba un poco, el cielo, pues nos hemos encontrado una situación complicada, ¿no? El tema internacional de guerra, el tema de inflación, el tema de subida de costes, pues, hacen de estar un poco cautos, ¿no? Y el tejido empresarial está muy cauto. Y, bueno, por lo que sabemos hasta ahora, pues, bueno, está todo un poco en stand-by. Las empresas están un poco a la expectativa, frenando a ver cómo se resuelve un poco todo y poco más te puedo decir. Lo que hay es lo que hay, el mercado está complicado y todos queremos que se vaya solucionando, pero, bueno, estamos un poco inmersos en cuidar que lo que tenemos funcione, que la sequía a ver si se arregla un poco y el mercado empieza a funcionar a unos precios razonables para que la gente pueda funcionar.